La Escuela de Godot El Grupo de la Cards El Grupo de las Cards El Grupo de la Cards El Grupo de los Líneos Es antes de ver porque Siento una alegría tocar con él Considieron un gran músico, un gran amigo Eh... Y las cosas... Es muy bueno asustan naturalmente no? porque yo no conocía primero como amigos, por lo menos cinco años antes de soñar ni siquiera tocar juntos, ya que yo estaba trabajando en el estudio de grabación con el grupo Kitama, y él estaba medio empalentado con ellos, pues se aparecía en el estudio para nuestro apoyo moral, entonces estaba grabando, y de ahí pues entramos en una amistad, y ya en noviembre del 97, nos preguntó si queríamos hacer un encuentro, pues luego dijimos que sí, de ahí surgió todo esto, pero nunca pensábamos decir que era grabar un disco, sino que simplemente divertirnos en el escenario, compartir la música y ver hasta donde podíamos llegar juntos, pero el público reclamaba un disco, y es por eso que hemos grabado finalmente el disco Spain, luego de haber hecho por lo menos 40 conciertos por toda parte del mundo, y vale la pena, ni siquiera he salido de América todavía, lo que sale el 13 de junio, pero aquí estamos esta noche, y espero que estén disfrutando. Muchas gracias. 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 Gracias.